El día de ayer hicimos programa y nosotros pensábamos que Clovis Nienaut no iba a estar en la televisión estadounidense. Y el día de ayer, antes de la emisión de mi programa, él fue presentado como el presentador del programa Hoy. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Se vuelve todo esto porque todo comienza a tener mucho sentido. Y como decía mi abuela, ¿no? Piensa mal y acertarás. Y a nosotros nos encanta pensar súper mal. ¿Por qué? ¡Ay, porque somos así dentro del programa! Nos gusta el bochinche, claro está, ¿no? Espérate que todos en casa estén súper bien. Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de los últimos acontecimientos en el planeta Tierra. Ahora todo comienza a tener sentido. No es amor al chancho, sino al chicharrón. Y muchos de ustedes se preguntarán, oye Rodolfo, ¿pero no se supone que tú tenías que salir, tu programa tenía que salir más temprano? Claro, tuvimos problemas con internet y por ese mismo motivo no hemos estado temprano. Son las 10 y 9 minutos dentro de nuestro país, el Perú. Quiero invitar a todos ustedes que se puedan suscribir al canal como siempre lo hacen aquellos miembros que entran por primera vez. Así que están invitados a suscribirse. Todo comienza a tener sentido dentro de la historia. Si nosotros comenzamos a ver el pasado y lo que se ha visto dentro de las redes sociales y todo lo que se ha comentado y después lo clamamos en el presente, entonces todo comienza a tener sentido. Es como un rompecabezas, ¿no? Donde tú vas colocando las piezas y vas armándolo y después tienes la figura completa. Nosotros tenemos la figura completa dentro de la transmisión. Pero antes de eso quiero decirle al público que su comentario es importante, al igual que su like y que cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por medio de Paypal. El día de hoy hablamos de la rata escapocalíptica, pero no solamente de ella, sino también del maridazo que ahora el bobolongo está en el programa hoy. Y me imagino que tiene que estar saltando en un pie, pues, ¿no? ¿Cuáles son los motivos, según lo que me cuentan, dentro de los pasadizos de, obviamente, la cadena internacional Telemundo, que Luis Clóvis está en la televisión? Porque es un hombre con talento, pero ¿qué motivo hay más detrás de todo esto? Vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información, te lo cuento todo dentro del programa. Y vamos a matarnos de la risa a raíz de conjeturas claras, solamente combinando el pasado con el presente. Y podríamos saber, así, el futuro también. Ahora me va a decir el público, ¿y qué te crees, Nostradamus? Ay, lo que pasa es que cada cosa que nosotros hemos dicho dentro del programa, al final ha terminado siendo, ¿qué? Cierta, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir, mi querido público? Vamos a hablar del tema. Esto se pone interesante y se pone candente, definitivamente. Y no nos quedamos callados dentro del programa. Así que mucha atención. Ahora entendemos todo, 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 todo. No, sí, porque la ratesca apocalíptica, o sea, al escagénesis, ahora está detrás de los huesos de Clovis Nienaut. Del bobolongo, hay que decirlo, porque hay que ser bien bobolongo, ¿no? Clovis Nienaut. ¿Por qué? Porque el día de ayer fue presentado como uno de los presentadores estrellas del programa que transmite la cadena internacional Telemundo dentro del programa Hoy. Pero muchos especulan y preguntan, ¿por qué motivo lo metieron a Clovis Nienaut al programa Hoy? Hoy es que lo metieron porque es un hombre talentoso, no lo vamos a negar dentro del programa. Hay que darle al César lo que es del César. Talento tiene. Pero muy al margen de eso, también lo metieron a hoy, porque como él va a estar en la quinta temporada de la casa de los famosos All-Star, lo que pretenden de una u otra manera es tratar de mantenerlo vigente. Y por ese mismo motivo, ese es uno de los motivos más por el cual él está dentro del bendito programa. Recordemos el pasado, porque recordar el pasado nos lleva a conjeturas realmente claras, ¿no? Si nosotros revisamos el Instagram de la que dicen que es Media Prosti y del bobolongo, ellos no se escribían un promedio de hace un mes y medio. Hace un mes y medio, ellos no promocionaban absolutamente nada juntos. Entonces fue una parejita que por mes y medio no promociona una fotografía, una salida y todo lo demás. Cuando nos han acostumbrado a eso es porque algo raro hay dentro de la historia, ¿no? Claro que sí. Y mes y medio que no se comunicaba. Cuando la otra se fue, pues, a los Emiratos Árabes Unidos y se fue a Europa para modelar, el otro le escribía y le escribía sin cesar y la otra ni siquiera le contestaba los mensajes dejados dentro de las redes sociales. Y ahora resulta, porque el otro va a estar en el programa hoy, la zorra, mejor dicho, la prepago, ay, no, mejor dicho, la que dicen que es Prosti, o sea, la lesca Genesis se le pegó como chicle y no se le quiere despegar. Por eso la vemos dentro de Instagram, que volvió a publicar imágenes con el hombre y el amor de su vida. Esta arpía, porque esa es la palabra correcta que debe tener esa tipeja, esta arpía, obviamente, sabe que él estando en la televisión, ella se mantendrá vigente. Y así tendrá el foco que tanto le gusta tener, pues. Así va a tener el foco que ella quiere tener dentro del mundo del espectáculo, porque realmente eso es lo que ella está buscando. Su sueño de ella, y lo ha dicho públicamente en diferentes oportunidades y entrevistas, es estar dentro de la televisión, es mantenerse vigente en la televisión. Y sabemos nosotros todos que esta no tiene ningún tipo de talento, esta no canta, esta no actúa, esta no hace teatro, esta no hace absolutamente nada. Lo único que sabe hacer sería preguntarle a Maguat, ¿no? Al Miguel Maguat, ¿no? Abrirse de patas ahí para buscar los clientes como Neymar. Ja, 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 ja. Que le dan dos veinte mil dólares, dos veinte mil dólares cobra ella. Por supuesto, cualquier reclamo, vayan donde chismen no like, que sacó la primicia, y ahí le pueden reclamar a Ceriádico respecto a ese tema. Y también vayan a reclamarle a Miguel Maguat, que hizo la denuncia en algún momento dentro de un programa, ¿no? Entonces, ella no necesita a un Cristian Estrada. No, 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 no. Ella necesita a un bobolongo llamado Clovis Nienau. Obviamente que a raíz del ingreso, pues del otro, porque el día de ayer yo hice el programa y todo, y como yo no sabía todavía, porque a él lo presentaron muy temprano, y en el programa hoy, y yo no sabía que él iba a ser el nuevo presentador, la gente me decía, ay, pero qué barbaridad, ¿cómo sabes que va a ser el presentador que está en el programa hoy en Telemundo, que no sé qué? Porque yo sí estaba grabando el programa, y ahí lo estaban presentando en el otro lado, y la gente no es consecuente con nada. Y por eso me estaba comenzando a criticar. Ay, como si yo fuera brujo para saber qué cosa es lo que va a pasar cuando justamente estoy grabando el programa. Pero a raíz del ingreso de Clovis Nienau al programa hoy, obviamente, su amigo del alma, su chochera, Romy, les dio, sacó un video felicitándolo, obviamente, por su participación dentro del programa hoy. Ay, amigo Romy, ahora sí, me digo yo, ¿no? Cuando vayan a comer a la calle, ustedes dos, con la divasa, ahora sí él va a poder pagar su cuenta, ¿no? Porque ya tiene trabajo dentro del programa hoy, o pensándolo mejor, no, no va a pagar nada. Porque aún así estuvo tres meses, o cuatro, en la casa de los famosos Estados Unidos, y ni siquiera quiso pagar la cuenta. Así que eso es tirar las perlas a los cerdos. O sea, yo particularmente ni lo hubiera felicitado, y tampoco sería amigo de él. Pero, la que se desapareció cuando estuvo en los Emiratos Árabes Unidos, la que se desapareció cuando estuvo en Europa, mientras el Bobo Longo le escribía una y otra vez para que le conteste. Y le contestaban las seguidoras de ella a él, pero la otra brillaba por su ausencia. Ella misma, la que viste y calza, la que viste y calza, por fin escribió dentro de la plataforma de él. ¿A raíz de qué? A raíz de que él va a estar en el programa hoy. ¿Qué fue lo que escribió? Escribió para felicitarlo, dentro de su plataforma de Instagram, para decirle a él, amorcito, felicitación, le van a estar en el programa, tiene mucho talento, etc, 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 etc. Y yo digo, ¿no? Y cuando estabas en los Emiratos Árabes Unidos, allá por Dubai, ¿por qué motivo tú no escribías a tu mariachi? ¿Por qué lo dejabas visto? ¿Y por qué solamente ponías corazones y no escribías? Ay, es que no tenía tiempo. Seguramente, digo yo, estaba con la boca y las manos muy ocupadas, pues por ese motivo, no podía escribir. Y tampoco podía llamarlo por teléfono. Entonces, el otro le escribía cuando ella estaba en Europa y en los Emiratos Árabes y ella no contestaba ni escribía. Ahora que él está en hoy, ella le escribe como si él se hubiera ido a los Emiratos Árabes Unidos y él se hubiera ido a modelar a Europa. Ay, Dios mío, qué coincidencia de la vida, ¿no? Y él estaba en Nueva York, caminando de un lado para el otro, solo, sin perro que le nade. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo el río de estos dos tórtalos que supuestamente están enamorados! Pero lo que yo creo que pasa aquí es que se juntó el hambre y la necesidad. Uno, por querer ser el caficho y la otra, por querer tener libertad en trabajar en lo que más le gusta, porque esa es la conjetura que nosotros sacamos dentro del programa. Pero, en fin, Dios los crea y ellos, al final, se juntan.